los bailes en california son completamente diferentes en todos lados en esta ocasión vamos a presentarles un lugar donde tienen un audio de nivel pero bastante profesional y pues bueno aquí vamos a enseñarles aquí de estos chavos que vinieron a instalar este equipo de sonido en donde van a tener la presencia de sonido la conga ratito y pues bueno aquí les vamos a dejarles unas imágenes para iniciar en este vídeo así que bienvenidos chavos es la pandilla desde los ángeles california y a pesar que es el patrón tiene que chingar le va y 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 pues bueno amigos estamos aquí con el buen este paquito ritmo colombiano como andamos mi buen ritmo colombiano este a ver platícanos un poquito de ti primera vez que estás aquí en las cámaras de la pandilla como andamos pues bien muchas gracias por venir a filmar un poco de la producción que vamos a meter este día hoy con pedro perea la conga es el tercer año que trabajamos ya poniéndole la producción a él y bueno pues cada año va con un poquito más de producción pero a ver paquito este cuantos años llevas de sonido ya dentro dentro de lo que es el ambiente ya con audio apenas tenemos seis años o poquito tiempo entonces tenemos seis años trabajando dentro de lo que es el ambiente ya con nuestro propio equipo pero tienes una buena producción ahorita estamos viendo que tienes ya metiste CRCF antes tenías audio das bueno o más bien tú dilo a ver qué es lo que que audio es el que trabajas y cómo has renovado ese equipo de audio sí pues hemos renovado un poco el audio antes metía yo das tenía yo das doble 10 pasivo tenía bajos también pasivos todo de das pero pues conforme pasó el tiempo trabajamos un tiempo con ese audio alrededor de unos tres años cuatro años y hace aproximadamente dos años decidimos renovarlo por cambiarlo por por RCF pero es una inversión buena eh o sea son es audio original es bueno claro claro es una es una inversión grande eh pues sí nos ha costado un buen de trabajo a mi hijo y a mí porque pues estamos los dos en esto eh alguna parte ha salido de las tocadas pero la mayor parte pues ha salido de de la bolsa y fíjate porque este a final de cuentas es redituable o más que nada es por el gusto de seguir el ambiente sonidero aquí en aquí en Estados Unidos que no que no muera ese ese movimiento aquí en los ángeles sí en realidad a veces no es tan tan rentable la verdad aquí porque pues hay mucha competencia hay muchos compañeros va y a veces los precios algunos dan más barato otros más y pues tú sabes la gente a veces busca un poco lo más económico y bueno sí entonces pues sí la verdad a veces lo que es la producción en los bailes sonideros la verdad no es muy muy redituable pero pues como dices tú la verdad la verdad estamos aquí porque nos gusta mucho este ambiente venimos de una familia de de gente que que ha trabajado en esto y y desde México lo traemos ¿De dónde es Ritmo Colombiano? Ah yo originalmente estoy nacido en Cuauhtepec Barrio Alto en México Distrito Federal en la delegación Gustavo Madero de ahí me nació el el gusto por el gusto por la estadounidense ¿Cuánto tiempo ya tienes entonces aquí radicando en Estados Unidos? Aquí en Estados Unidos tenemos tengo alrededor de 17 años ya radicando aquí en Estados Unidos pero pues tengo gente que me conoce desde México y cuando yo llegué aquí me decían órale anímate pero pues yo como que ya me había yo retirado un buen tiempo de eso y no estaba muy convencido Los problemas en la casa siempre nunca van a faltar Sí porque pues te digo allá en México pues también gracias a Dios tuve la oportunidad de tener mi propio equipo también de andar en el ambiente y pues cuando me casé tuve a mi hijo pues ya me retiré un poco del ambiente me vine a vivir a Tijuana y pues ya ahí ya me retiré como unos yo creo unos 20 años Tienes una producción bastante pues bastante aceptable tienes este buena iluminación buen audio y tu audio la verdad se escucha se escucha bastante bien ¿Qué más viene digamos por ejemplo a futuro para Ritmo Colombiano? Pues siempre está uno tratando de crecer un poquito más pero pues a veces es un poco difícil más que nada te digo más que nada por los costos que todo esto te genera Este pero pues queremos primero Dios tal vez meter algún poco más de iluminación un poco más de pantallas Audio pues estoy pensando en cambiar mis bajos porque ahorita traigo bajos a este Martin pasivos y quiero hacer mi línea primero Dios de RFS completa Igual mis bajos RFS Tienes el apoyo de tu chavo Excelencia Latina el buen Hugo Boss ¿Qué se siente tener el apoyo digamos que tener un hijo que te apoye en el sonido? Igual mutualmente ¿Qué mensaje le darías tú a la gente que digamos tiene esa oportunidad de tener el apoyo de los hijos? Pues mira siempre es bueno ¿verdad? Es muy 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 bueno tener a alguien cerca de ti que sea de tu confianza y más pues en este caso que es mi hijo Gracias a Dios a él también trae el gusto por esto porque si no tienes el gusto si no te naces si no disfrutas lo que haces yo creo que no te llevaría a hacer cosas que puedes hacer como nosotros va con la producción poco a poquito ¿Por qué? Porque los dos tenemos el mismo gusto y la misma pasión por esto Sí eso sí es cierto en tus anécdotas que has pasado pues anteriormente ¿Cuál son? ¿Cuál ha sido digamos la peor experiencia que has tenido aquí? Sé que pueden haber muchas o pueden haber muchas buenas pero ¿Cuál ha sido de las peores experiencias que te has llevado aquí en el Gabacho? Pues fíjate que gracias a Dios del tiempo que llevo aquí me ha ido bien digo yo con mi familia con mi trabajo en realidad pues experiencias así tan malas que te pudiera yo decir oh pues la verdad no agradezco a la familia que me hizo el favor de ayudarme para llegar aquí y desde que yo llegué aquí gracias a Dios he ido progresando día con día no tengo en realidad más malas experiencias que te pueda yo decir que te pueda yo decir oh pues mira en una ocasión tuve esto no dificultades todos tenemos verdad pero de verdad circunstancias así tan malas que me hayan pasado aquí gracias a Dios hasta ahorita no las he pasado Para la gente que no sabe el ritmo colombiano vive del sonido o tiene su propio empleo No 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 sinceramente solamente los amigos que ya se dedican a las producciones grandes como no sé un Janbeke un Casper que se dedican ya de lleno a lo que son las grandes producciones pues tal vez podrían vivir de esto pero nosotros que andamos entre los sonideros y entre las producciones es difícil vivir de esto En el gusto y escalando poco a poco en el gusto de la gente y también de los compañeros sonideros que a veces nos han visto trabajar como por ejemplo hoy que ponemos nosotros la producción vienen compañeros como Estereoponga como Tony Fantasma que ellos ya también traen una producción muy buena La producción más notable también y pues hemos recibido muy buenos comentarios de parte de ellos verdad muy 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 aceptable nuestro trabajo con ellos verdad O sea el show tu equipo se oye bien traes buen equipo incluso con Lamento Chicano Lamento Chicano es una de las personas que siempre platico con él hablo con él y siempre me dice no pues la neta tu audio está bueno Mira tú vas creciendo y hay de todo eso pues te hace sentir bien y te motiva para para seguir adelante Si escucha la gente que tiene un poquito más de experiencia de experiencia en esto Para motivarte y dirigirte que tengas que hacer Si si claro te digo como Lamento Chicano luego me ha dicho no cambia tu tu sistema de eléctrico lo que son tus tus cajas, mira yo tengo esto, uso esto centro de carga más, porque tú ya tienes algo un poquito más profesional, ya tienes que, y claro todo eso te ayuda y te digo, te ayuda para seguir adelante oigo que mencionas muchos sonidos, entonces ¿cuáles han sido las influencias de ritmo colombiano para ser sonidero? pues te digo, yo de hecho ya lo tengo desde México, pero yo aquí cuando empecé yo con mi equipo de sonido, pues tenía yo un equipo de sonido pequeño, tenía yo una estructura de 30 pies, tenía unas 6, 8 luces y empecé yo con un audio de un audio pequeño en realidad, yo me empecé a enrolar, uno de los primeros que me dio la oportunidad y le agradezco siempre es a Sonido Son Antillano, que es mi padrino Raimundo García, el buen Raimundo García, que fue el que nos dio la oportunidad de empezar a presentarnos con nuestro equipo de audio en sus eventos que él hacía, porque anteriormente pues él le hacía muchos eventos y él fue el que nos dio la oportunidad de empezar a a trabajar en esto, verdad, y un amigo mío también que gracias a él llegamos a Raimundo, que se llama David de Sonido Inmensidad Cubana que pues también él es de allá de por donde somos nosotros y pues él fue el que nos nos impulsó un poquito con Son Antillano, verdad. Aquí en Estados Unidos se denomina digamos la gente que es de barrio y la gente que es de Puebla, no hay más, nada más hay dos como géneros ¿no? ¿Cuál es el estilo que maneja Ritmo Colombiano? Pues nosotros manejamos el estilo de barrio, la música de barrio es el género en el que nosotros nos pues nos desenvolvemos. El tema nos dice y se titula ¡Que baile! ¡Que baile mi gente! Hoy para el amigo Héctor Cortés Toda la gente de Las Vegas, Nevada Venga lo bonito Venga lo sabroso Cuando hacemos eventos o la mayoría de los eventos en los que participamos son eventos de música de barrio pero conforme el tiempo y nos han ido conociendo pues he tenido varios compañeros de la música del género poblano que pues nos han invitado a trabajar con ellos Pachuco, Estereoponga, Tony por ejemplo Producciones Reina que la mayoría de sus eventos son de música poblana Sí, son eventos grandes Y son eventos grandes y pues nos han invitado muchas veces sonido Pachuco hemos trabajado muchas veces con él Pero en sí ¿Cuál es el sonido digamos de México que tú hayas sido tu influencia para empezar en esto del sonido? Pues el tiempo que yo estuve en México pues uno de los de los sonidos digamos fuertes en la época que yo empecé a andar en el ambiente de la música pues era Amistad Caracas uno de los sonidos que fue uno de los más innovadores en su época en la Ciudad de México y pues yo me gustaba mucho ir a sus eventos ir a sus bailes se presentaba a Ramón Rojo sonido La Changa y pues En Paz Descanse sonido Rolas en Rolando el Rabioso ellos eran uno de los los tres sonidos que digamos me gustaba ir a verlos ¿Qué opinas entonces tú del movimiento sonidero aquí en Los Ángeles, California o en Nueva York? O sea ¿Cómo ha evolucionado últimamente en estos días? tú sabes que las redes sociales antes no estaban como que muy muy abiertas como lo que es hoy en día antes no se miraba ese movimiento sonidero tan grande creo pero hoy en día sí ¿Qué opinas tú de ese movimiento? Pues mira como dices tú las redes sociales han abierto puertas para muchos sonidos para mucha gente que se ha involucrado dentro del ambiente el ambiente sonidero aquí en Los Ángeles ha crecido bastante pero así como ha crecido el ambiente ha crecido la competencia eso sí entonces este ahora pues hay sonidos como sonido cazador que ha empezado a atraer gente de de Nueva York sonidos de Nueva York y pues les ha les ha funcionado muy bien han trabajado muy bien aquí en Los Ángeles el género poblano ahorita yo creo que pues para nadie es un secreto que está creciendo a pasos agigantados y sinceramente predomina la mayoría de la gente aquí la mayoría de la gente aquí si tú vas a un baile poblano pues un baile pequeño un baile pequeño poblano ves a 200 300 personas en un baile grande ya ves mil 1500 y en el género de barrio pues yo que traje nosotros que trajimos a Sensación Barranco con trabajos y pudimos meter 450 personas entonces ahí es donde te das cuenta qué tanto ha cambiado el ambiente aquí en Los Ángeles porque anteriormente cuando yo llegué aquí el ambiente de barrio era el que predominaba aquí en Los Ángeles había sonidos poblanos pero no había tantos como en los últimos años y ha crecido pero pues muy 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 rápido y aún así hay que echarle ganas en esto ¿no? no claro te digo nosotros pues tratamos de no dejar morir el ambiente que nos gusta a nosotros que es la música de barrio porque gente pues todavía hay que le gusta la música de barrio hay siempre discusión y que entre cuál es la música de barrio y todo bueno pues yo creo que para la gente que somos del Distrito Federal pues sabemos qué tipo de música es la música de barrio y qué tipo de música es la música poblana tal vez para la gente poblana no hay mucha diferencia pero para nosotros sí la hay entonces este el género ha bajado un poco en realidad aquí en Los Ángeles y también porque pues a lo mejor muchos sonidos de antaño ya no están tan activos como anteriormente hay mucho una generación muy nueva de música de Puebla de sonidos poblanos que vienen empujando fuerte y si tú volteas a ver acá con nosotros en realidad somos pocos los que seguimos tratando de no dejar caer el ambiente sí sí muy cierto platícanos de tu estado veo que traes mucho chavillo mucha gente joven este no traes digamos la gente borracha la gente de o sea no sabemos cómo está la onda pero pero sí mucho chavillo cómo está la onda a ver ahí sí mira pues la verdad de hecho pues te digo los que empezamos fueron mi hijo y yo éramos los únicos dos que andábamos después conocimos a Pegaso que es el que nos ayuda con el audio él es el que se encarga de ecualización y todo ese rollo con el audio puede ser nuestro ingeniero de audio se puede decir pero pues trabaja con nosotros en todo en todo en todo lo conocimos a él y él ahora trajo a su hijo Daniel se llama que es el que nos ayuda con las luces con las pantallas porque pues les gusta les gusta el rollo el rollo del movimiento sonidero y les da chance de que sigan desarrollando bueno desenvolviéndose en ese ambiente por ejemplo este sonido cano que últimamente tiene poco que anda con nosotros trabajando pues igual nos menciona como tú dices que nosotros la verdad tratamos de ser lo más profesionales posibles nos vas a ver tomando una cerveza claro porque yo no te voy a decir que no va nunca nos vas a ver acabando un evento y que estemos ya que no podemos recoger el audio no eso lo primero es lo primero estamos trabajando está bien tómate una cerveza dos cervezas pero acabamos el evento y todos estamos al 100 al 100 disfrutando la noche al 100% porque pues te digo a lo mejor muchas veces ellos conocen y saben lo que significa esto es una inversión muy grande como para que por dos tres cervezas te dejen caer una luz que te cuesta 700 800 dólares no una pantalla que te viene costando mil dólares o sea y nomás por el hecho de echarse una cerveza pues no ellos lo saben y a ellos les gusta por ejemplo sonido canon nos ha dicho no a mí me gusta trabajar con ustedes porque todos andan movidos todos andan trabajando no una de que ya se sentó aquella y chases chelas no 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 aquí todos andamos dándole platícanos de tu equipo de audio que es lo que cuenta ahorita ritmo colombiano cuestión de iluminación pantallas audio que es lo que cuenta ahorita pues con audio contamos con 12 aéreos RCF de la línea DHL 20 y contamos con 8 bajos dobles 18 de la marca Martin iluminación tenemos 10 cabezas de ARFOX 14R y ahorita hemos invertido otra feriecilla en agarrar unas DAG de la 380 que es la línea un poquito más ya grande pantallas traemos igual ARFOX tenemos 18 paneles de pantalla pues estructura tenemos un cuadro completo de 30 pies por 30 pies en amplificación tenemos una amplificación china que a mucha gente no le convence pero con nosotros ha trabajado excelente se escucha muy bien la verdad excelentemente y pues es en realidad lo básico con lo que contamos hemos trabajado ya con producciones con grupos y con los sonidos y pues la verdad les gusta nuestro trabajo ok como se da el contacto para cuál es el mejor cuál es el mejor cuáles son tus redes sociales y tu forma de tu número de teléfono para que tengan contacto contigo la gente que está viendo ese video y que quieran contactarte aquí en Los Ángeles California pues era en Facebook estoy como Ritmo Colombiano Paco y Hugo y mi número de teléfono es 323-496-4944 con Francisco Sánchez su servidor todos me dicen Paco 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 pero Francisco Sánchez para todos y ahí estamos igual con mi hijo Hugo Hugo Iván Sánchez él está como Hugo Boss en las redes sociales y igual con cualquiera de los dos pueden contactarse con nosotros pues bueno ahí está la banda ahí estamos con el buen Paquito y ahí está el ritmo colombiano que hoy le ponen el audio a Pedro Perea Estereocón apúntele bien bueno bastantes sonidos más así que vamos a checarle al ratito cómo se ve en iluminación pantallas y todo lo demás para que se lleven un buen gusto y es un buen espectáculo la verdad muchas gracias Artur por esto y ahí estamos dándole sale ahí estamos continuamos un buen espectáculo la bandilla sonidera sonidera sonidera